oye y si no lo has notado tenemos un nuevo canal se llama mangas o 503 suscríbete búscalo vídeos cortos mangas o 503 gracias por estar con nosotros una vez más este día nos encontramos en nuestra iglesia pero les vamos a enseñar la preparación del fresco de chan un fresco tan delicioso gracias a nuestro amigo arnold que tuvo a bien compartir este día con los miembros de la iglesia este delicioso fresco y les vamos a enseñar su preparación bueno me encuentro aquí con la suegra que tal como está yo bien en el primer culto yo yo el primer culto se mira negra y así soy así soy miren señores vamos a enseñarles cómo se hace la preparación del fresco de chan cuénteme para empezar cuánto bueno que cuesta el chan aquí en el salvador aquí en el salvador cuesta la las cuatro onzas 1.50 1.50 las cuatro horas las cuatro horas yo compré cuatro horas para la medida que me han pedido y mire y cuénteme más o menos el que es el chan que es eso que es unas chibolitas que se ponen en la noche se ponen en agua para que esponje se dejan por lo menos 12 horas en agua por lo menos toda la noche se deje en agua para que esponje y abunde ok señores miren les voy a mostrar y aquí está en un recipiente que han dejado toda la noche no 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 son larvas de zancudo yo les de mucho menos amos no son son es el chan que es para que se hidrate me imagino verdad y para que esponje para que esponje ok vamos a grabar el proceso ella lo va a empezar a hacer ahorita así que vamos a ver miren agua directamente el chorro señores ahí está mire aquí y a usted le gusta hacer ese tipo de fresco y me gusta también pero porque porque soy diabética muy dulcita soy muy dulce así que más o menos una baldada una baldada así verdad ahí estamos eso es lo primero que se prepara y miren aquí está la hermana margarita cómo está bien gracias estamos en modo iglesia y haciendo la preparación ahorita del fresco ahorita en este intermedio que hay de un culto con el otro en el modo de desinfección allá y nosotros nos venimos para acá para ver cómo se prepara este fresco tan tan delicioso así que miren voy a dejar que ella termine de llenar su cuchumbo y vamos a cuando estén en el siguiente proceso vamos a seguir grabando bueno y que tiene ahora y cuénteme qué es eso es fresa 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 para que agarre color el chan y miren vainilla no le puede echar no vainilla no fresa de fresa de fresa de fresa mira pura sangria la fuerza de cristo por eso que el fresco de chan mejor conocido por la niña cami como el fresco de espinilla mire pues vamos a ver si le hace falta le ponemos mal ok señor ahí estamos miren señores es así es así vamos a ponerle está que está bueno el color ok señor miren ella dice que el color está bueno señores ahora vamos azúcar ok miren la azúcar señores es para que ustedes aprendan a hacer fresco chan mire ya me me tomó el churuce cuánto y cuánto más o menos de azúcar se va casi le he echado dos libras casi dos libras para que no quede simple para que quede dulce porque con el hielo se pone simple se pone simple verdad si tienes razón si tienes razón así que miren ya va agarrando tono a mire y si y este volado ese volado tiene hielo verdad si en la hielerita y la tengo con hielo la hielerita la tiene con hielo miren así que ahí está de un de un so si pero 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 ahí estamos viendo cómo cómo están haciendo el fresco de chan verdad que no se puede endulzar cuando está cuando está helado porque no se deshace el azúcar no tiene que endulzar ya cuando está el siguiente día porque si no no agarra bien con la azúcar no agarra bien con la azúcar así que señores ahí están haciendo el fresco de chan aquí en santa ok señores y miren aquí vamos hoy que va a ser y a pasarlo al recipiente donde lo vamos a poner a heladar a heladar la puerta de cristo a mí no se me cae igual que el café ay si me cae me río y me río ahi está todavía tiene azúcar ay miren 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 lo agarré si no hubieran caído ahí está el fresco de chan señores miren y usted vende fresco si vendí aquí en la iglesia pero hoy con la con la pandemia me dijo el pastor que ya no vendiera hasta que se normalice porque también la francia persona es menor de tiempo va si y me que ante hubiera mucho va pero 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 aquí en la mañana así que miren aquí estamos haciendo el fresco de chan y pues ahorita lo están terminando de agregar aquí al ¿Cómo se llama? Al cuchumbo ese Al cuchumbo este, que está grandote Agárrenmela aquí, hija Mira, hija, ¿y a usted le gusta el fresco de chan? Sí, es bien rico Y a Margarita, qué guapa, no sé Gracias Se anda por alivenciada, hija Ah, cabal Estoy licenciado, niño Vaya, señor Así que Vamos a ver Ahorita le van a terminar de echar Ahí está, señor De gran poder de Cristo Ahora va, ahí está, ahí está ya el fresco Ahí está ya Ahí está ya el fresco de chan, señores Solo falta Le falta, ah, cuente eso Del limón, ¿por qué se le echa limón a veces? Para que agarre más sabor Más sabor Pero a quienes no les gusta el limón No le voy a poner porque va a poner amargo Vamos a proceder a echarle el iglú El iglú El lleno, hija El iglú, sí Sí, muy bien Gran poder de Cristo Así eché, hija De un solo ¿Por qué no va a llorar todo? Mírenle Ay, gran poder de Cristo, señores Solo Dios, no Gran poder de Cristo, señores En lo que le echan el hielo, señores Vamos a hacer la siguiente toma ¿Qué pasó, ya? Me estoy quemando con el hielo Pero estoy grabando, suegra, todavía Ahí está Así que miren Ahí está el fresco a echar Oh, ok Ok Ahí está Revuélvalo, revuélvalo Revuélvalo Así que, miren Aquí ya queda Ahí ya queda listo Solo esperar Que los hermanos tomen Ah, repartirlo Cuando finalice el culto Ok Ya Ya me está grabando Sí Ya me está grabando Bueno, señores Vamos a ver si nadie me sale El lobo Uy ¿De qué vamos? Y aquí quedo ya Donde van a tomar Fresquito De ¿De qué es? De chamba Así que Camilo José Delgado En YouTube Bueno, señores La niña Fabi Va a ser la primera En probar el culto Así que Niña Fabi Usted Hola Dígale hola Hola Hola, hola Vamos a quitarte la mascarilla Un poquito Ok Y Vamos a hacer Está bueno Está bueno Tomándolo, agarrarlo 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 Agarrarlo, sí Ahí sale Venga, niña Margarita Ya salió, hija Ya salió, hija Correcto Así que Señores Somos Camilo y José Delgado En YouTube Felicidades 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 Después de Cristo Salió Salió Bueno estamos empezando a repartir el fresco Vamos a repartir el fresco Que el Señor me los bendiga Ahí está el hermano Que el Señor me los bendiga Que el Señor me los bendiga Ahí estamos repartiendo lo que es el fresquito De chance Ahí está Ahí está Como le digo estamos de terminar el culto en la iglesia Y pues ahorita estamos ¿Te gusta mucho? Ahí está Amén Dios bendiga Amén Así que miren así es como estamos poniendo el fresquito los hermanos Así que aquí lo estamos repartiendo y pues ahí estamos pues documentando de primera mano el fresquito de ese así que con gusto hermana Así que miren ahí está parte del fresquito de Chan Bueno señores miren aquí está Ya me dieron ganas a mí también Llenelo hija llenelo muñeco ¿Qué tal pastor? Bien hombre pues aquí a disfrutar el fresco haciendo un brindis con el hermano Arnold De Chan va De Chan Ahí está Hermano Arnold muchas gracias En este momento caluroso créanme que ha sido una bendición pues este fresquito verdad Y muchas gracias que el Señor me los bendiga ¿Y qué le puede decir a los hermanos y a la audiencia que lo va a ver? Que hoy les mostramos un poquito a la iglesia también Ah no hombre que esperamos que les guste Es una iglesia que está al servicio de Dios pues Y queremos servir la comunidad y si algún día puede visitarnos O quedarse con nosotros pues será bienvenido Pásalo bonito Pásalo bonito ¡Qué lindo! Esperamos les haya gustado haber compartido con nosotros este video Y que ustedes hayan visto un poquito más de nuestra iglesia Gracias a nuestro amigo Arnold que tuvo a bien invitar a los hermanos de la iglesia Que se refrescaran un poquito con este clima caluroso Con este fresquito de Chan Y en honor a él pues Él decidió compartir con ellos Muchísimas gracias y que Dios les bendiga Así que miren Vamos a mostrarle aquí nos vemos negros Aquí nos vemos ya de color Así que miren Pues eso ha sido un poquito de lo que pudimos vivir Verdad amor En lo que es la iglesia Y la verdad les agradecemos A cada uno de ustedes que son parte de este canal Que nos apoyan Comparten nuestros videos Miren Tal vez el fresquito de Chan Fresquito de Chan Pero miren La verdad Hay muchas personas De que no sé si sabían cómo se hace O pues recuerdan el sabor De hace mucho tiempo ¿Verdad? Así es Entonces eso es muy importante Así que miren Yo quiero invitarlos A que cada uno de ustedes Siempre le den like A nuestro canal Camila y con su delgado Compartan nuestros videos Y por cierto Siempre nos ponen nuestra frase Pásela bonito Así que nos despedimos Desde el Tabernáculo Bautista de Jesucristo Diciendo Pásela bonito Que lindo Gracias por esos pequeños detalles Es correcto Pequeños detalles Gracias por compartir Que hacen grandes las cosas muñecos Cuídense Gran Puerta Cristi Que vamos a pagar